La Fundación del Magisterio de la Araucanía presenta Perfiles Una vez más, estimados amigos, les damos la más cordial bienvenida a nuestro espacio Perfiles a través de Universidad Autónoma de Chile Televisión, Canal 2 de Temuco y a través de www.fmda.cl Gracias por estar junto a nosotros y vamos a entrar en materia inmediatamente para conversar con los invitados del día de hoy saludamos a las damas primero, aquí nos vamos a ir por ser caballeros saludamos a Pamela Bayo Rodríguez, jefa de empresa de la caja de compensación Los Andes, sucursal Temuco y a don Jean-Pierre Kier, Maure, que es el gerente de la sucursal Temuco ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenido Muy bien, muchas gracias por la invitación Muy bien, pues, ¿por qué están acá? se preguntarán ustedes, en un programa que está orientado a la educación especialmente a dialogar sobre temas educativos nos nació la inquietud de invitarles primero para conocer la labor que desarrolla la caja de compensación Los Andes y también para hablar de temas que están relacionados con la educación recuerdo de algunos premios que ustedes han entregado, que alguna escuela o que la institución ha recibido que se han hecho, se han dado a conocer, por ejemplo pero comencemos por el principio como gerente de la sucursal Temuco, Jean-Pierre, cuéntanos el trabajo que ustedes desarrollan, ¿está apuntado hacia dónde? Bueno, mira, en relación específicamente a lo que es la relación de Caja Los Andes con la comunidad, específicamente con sus afiliados nosotros como Caja Los Andes llevamos ya alrededor de 62 años desarrollando toda una actividad social vinculada a los afiliados estas actividades de beneficio que desarrolla la Caja o esta entrega de beneficio que desarrolla la Caja está relacionado directamente con temas de cultura todo lo que tenga relación también con la salud y eso va de alguna manera enlazando distintas actividades entre ellas la que se desarrolla con la Fundación del Magisterio que esta no es la única pero que es la entrega de un espacio deportivo implementado por el Colegio Oscar Moser donde nosotros a través de los fondos concursables que es el segundo año que Caja Los Andes los está desarrollando específicamente nosotros a lo largo de la octava y la novena región específicamente estamos entregando alrededor de 50 proyectos con más de 320 millones de pesos en aportes y es una modalidad en la cual nosotros a través de un proyecto que es concursable por ende la denominación de fondos concursables quiere decir que también no todos los proyectos son adjudicados pero si en su gran mayoría proyectos que tengan índoles sociales que tengan que ver con la cultura como te mencionaba recién con la parte de la actividad física, el deporte eso va catalogando ciertas actividades y si estos proyectos además tienen permanencia en el tiempo te dan la posibilidad de presentar un muy buen proyecto y poder tener acceso al aporte, al beneficio que hace la Caja ¿Ese es el acercamiento que tienen ustedes con la educación por ejemplo el tema de los fondos concursables por ahora o hay otros acercamientos también? Mira, hay distintas actividades de alguna manera los beneficios que entrega la Caja son primero que nada son transversales como te mencionaba un poco al principio enlazando todo esto Caja Los Andes lleva 62 años en el desarrollo de los beneficios sociales ¿Y el Temuco puntualmente cuántos años? Puntualmente estamos Un poco menos debe ser Sí, un poco menos del año 81 si no me equivoco Un poco menos 33 años 33 años Aproximadamente O sea, la mitad de la vida Exacto, por lo menos está acá Bueno, Caja Los Andes nace al alero de la Cámara de Chilena en la Construcción Así es Nosotros dentro de este rol social que llevamos desarrollando las cajas entregan, y aquí voy a hablar un poquito más genérico las cajas entregan beneficios en asignaciones, bonos de natalidad de nacimiento pero hay ciertas cosas que se empiezan a dividir y empiezan a marcar algunas tendencias nosotros hoy día, con toda propiedad lo digo somos líderes en el mercado de las cajas de compensación nosotros tenemos más del 50% de los afiliados de las cajas de compensación están con Los Andes lo cual de alguna manera también nos obliga a ser líderes en la entrega de los beneficios ¿Y estos beneficios de dónde salen los recursos? ¿Qué aporta el trabajador acá? Mira, de una u otra manera, todo lo que tiene que ver con la parte de la entrega de los beneficios estos son por normativa, a través de los dictámenes de suceso para no ser lateros, no entrar aquí en las circulares, ¿no es cierto? pero esto es a través de la normativa de la Superintendencia de Seguridad Social la Superintendencia de Seguridad Social dice que nosotros debemos de entregar el 30% de los excedentes que generan las cajas porque son entidades sin fines de lucro nosotros generamos excedentes, no generamos utilidades nosotros a través de estos excedentes que por normativas tenemos que entregar el 30% Caja Los Andes en un proyecto que va al 2020, que se inició ya al 2012 tenemos la misión, nos encomendamos un objetivo y ese objetivo es entregar 14 veces más beneficios ¿Y eso cómo lo vamos a lograr? Creciendo como caja, teniendo más afiliados pero a la vez logrando entregar esos beneficios aumentando el porcentaje de aporte de los excedentes si nosotros estamos obligados por normativa, al 30% nosotros vamos a entregar el 65% ¿Y cuánto sirve ese excedente? Los afiliados ¿Y eso a través de la empresa? Esto, no, en forma independiente Independiente En forma independiente, o sea, tú puedes acercarte a la caja y cobrar el beneficio que te corresponda por ejemplo, todas las cajas entregan el bono de asignación por natalidad ¿Ya? Todas las cajas entregan eso un bono que tiene un valor que fluctúa entre todas las cajas alrededor de los 20.000 pesos pero nosotros como Caja Los Andes implementamos dos beneficios más anexos a eso ¿Al de la natalidad? Al de la asignación de natalidad Nosotros implementamos una primera caja que le llamamos y esa primera caja es una caja que trae, no cierto, artículos para el bebé recién nacido un fular para transportar al bebé, no cierto no sé, los primeros pañales, los cotonitos, etcétera, aceites todos los requerimientos básicos del bebé que han cubierto a través de esa primera caja y además de eso tenemos un bono de natalidad ¿Ya? Que es un reembolso al afiliado cuando le quedan pagos que realizar después de todas sus coberturas de salud hay una cobertura extra, no cierto, que realiza la caja a todos esos pagos que quedaron sin cubrir Bueno, vamos a seguir dialogando con Jean Pierre para que nos vaya contando los beneficios pero también quiero integrar a Pamela Bayu para que nos cuente su labor como jefa de empresa el contacto es con las empresas A través de las empresas llegamos a los trabajadores de las empresas a los colaboradores quienes son nuestros afiliados haciendo distintas labores entre ellas algunos operativos de salud los oftalmológicos, auditivos donde también les apoyamos a través del tema de la salud eso por el lado de salud hay un sinfín de otros beneficios por ejemplo tú nos preguntabas ¿Qué hacemos además en educación? Claro En educación tenemos un súper buen beneficio que es el pleno universitario virtual con la Pontificia Universidad Católica que es absolutamente sin costo para nuestros afiliados y para las empresas ¿Y quién reciben este beneficio? ¿Los hijos de los afiliados? Los hijos de los afiliados y los afiliados, cierto, que se quieran preparar para la PCU ¿No hay límites de edad? No No, simplemente tienen que tener la calidad de afiliados y es a través, cierto, de la Pontificia Universidad Católica ¿Los afiliados solamente lo pueden hacer de manera a través de las empresas o también de manera particular? Tenemos afiliados, cierto, que pertenecen a las empresas también tenemos afiliados que son, cierto, se pueden afiliar de manera individual las personas que prestan servicios, cierto y también los pensionados también son afiliados nuestros Pamela, tuvo usted un trabajo más directo con esto del fondo concursable contemos a nuestros amigos televidentes que participaron en algunos establecimientos de la fundación el Complejo de Educación a Padre Oscar Monser tengo que, he entendido que también el Monseñor Guillermo Jalde, Pichusquén Así es Y ellos adjudicaron, ¿verdad? este proyecto ¿En qué consiste este proyecto? Son dos proyectos básicamente muy similares porque ambos contemplan la adquisición de máquinas de ejercicio para sus estudiantes para sus colaboradores, cierto tanto los profesores, los para docentes en el caso de Oscar Monser también integran a los apoderados habían representantes de apoderados que estaban participando y docentes de otros colegios lo dejó abierto el señor director de otros colegios de la Fundación Magisteria de la Fundación Magisteria Sí, así es que no es solamente ver a Oscar Monser que va abierto también para los demás gobernadores O sea, es un centro de práctica deportiva con aquellas máquinas para la gente relacionada a la institución en este caso Exacto A la Fundación Magisteria Efectivamente Bueno, que son muchos en realidad así que va a ser un gran apoyo Sí, esperamos que los utilicen Que se note Que se note Que se note Un espacio saludable Un espacio saludable Un espacio saludable Sí En el complejo educacional Guillermo Jard también está la misma línea También está la misma línea adquisición de máquinas de ejercicio para, cierto mantener en forma a todos sus colaboradores de Guillermo Jard ahí a través de don Pedro Vera que fue quien presentó el proyecto el autor del proyecto En el caso de Oscar Monser y de don Jaime Contreras fueron los autores intelectuales de cada uno ¿Cómo nació el contacto de estos establecimientos de estas personas con ustedes con Caja de Compensación Los Andes? Bueno Fundación Magisteria donde pertenece hace varios años ya a Caja Los Andes Partieron los fondos concursables hace un par de años Por lo tanto cada vez que parte se inicia el proceso de postulaciones nosotros informamos rápidamente a todas nuestras empresas adherentes y a sus afiliados para que se presenten y se preparen con sus proyectos Ahora, desde luego ya la fundación está preparando varias personas están preparándose para la presentación de los nuevos proyectos apenas aparezca se aperturen los fondos concursables ¿Y cuándo será eso? Eso es más o menos agosto, septiembre se aperturan nuevamente los fondos concursables Hablando de beneficio Jean-Pierre usted como gerente de la sucursal Temuco tiene muy clara la película como decimos, ¿verdad? Hablábamos de beneficios para los estudiantes lo que nos decía también Pamela y otro tipo de beneficios el que llama más la atención es el económico necesito plata ¿me puede prestar plata la caja de los Andes? O sea, indudablemente yo te diría que durante mucho tiempo las cajas han sido yo creo que reconocidas a través de los afiliados justamente por los apoyos financieros por el crédito social ¿el interés es más bajo que en las entidades bancarias que en otras entidades que trabajan con dinero? Mira, dos cosas ahí a mencionar tanto más importante que la tasa es la cuota de un crédito ¿ya? De hecho recuerde que nació el CERNAC financiero y una de las cosas que hizo el CERNAC financiero fue hacer apuntar a la gente justamente a eso porque usted puede ofrecer una tasa muy atractiva pero probablemente algunos gastos asociados a ese crédito hacen que el valor de la cuota de la cuota y en definitiva tú no pagas tasas de interés tú pagas todos los meses una cuota ¿cierto? por lo tanto la cuota es lo más relevante en esto nosotros tenemos créditos muy competitivos lo que yo te vaya a mencionar ahora esto se puede ratificar fácilmente a través de las páginas del mismo CERNAC financiero donde hay ejercicios hechos donde se comparan los créditos por montos con las distintas cajas incluso compitiendo nosotros hemos aparecido en diario sobre todo en fechas y periodos donde tú te encuentras que viene no sé navidad y se le educa a la gente oiga mire sabe que el crédito más barato está en esta entidad está en esta otra entidad probablemente hayan créditos que sean baratos en un banco pero tú tienes que ser cuenta correntista de ese banco Caja Los Andes te ofrece una muy buena alternativa muy competitiva nosotros hemos aparecido entre los primeros lugares en varios de estos ejercicios puntuales no sé de un crédito de 500 mil pesos de un millón de pesos de 5 millones de pesos donde nosotros estamos dentro de los en algunos casos dentro de los 5 más baratos donde no tenemos alrededor nuestro ninguna caja tampoco o sea liderando de alguna manera el tema de la colocación de crédito y aquí para el afiliado para la persona verdad yo a lo mejor pido el crédito si no puedo pagar en algún momento ¿qué me va a respaldar? ¿o qué problemas voy a tener? yo creo que lo importante es cómo se enfrenta esa situación primero que nada existe la posibilidad de que el afiliado al momento del finiquito se le descuente de su liquidación ¿no es cierto? de finiquito el monto del crédito para que no quede endeudado exacto y de lo contrario al momento que se reincorpore laboralmente esta persona ¿no es cierto? esa si entra a trabajar puntualmente a otra caja a otra empresa que está afiliado a caja a los Andes la cuota le va a aparecer en la nueva empresa en caso de que entre a trabajar a otra empresa que está afiliada en otra caja probablemente vaya a pasar un tiempo y a través del sistema igual le va a llegar la cuota a través de la otra caja para el descuento ¿ya? esa es la manera en la que opera ¿no es cierto? en este caso la deuda de la caja y si hay gente que efectivamente en el tiempo no ha sido ubicable probablemente va a llegar la forma de generar un acuerdo de acercarse a la caja la caja en ese sentido también tiene muy buenas opciones a la gente que quiera regularizar su situación muchas veces hay gente que tiene un crédito se cambia de trabajo y no necesariamente se tiene que acordar hoy de veras que yo dejé un crédito porque además te lo están descontando por planilla o sea tú no tienes el hábito de tener que ir ¿no es cierto? a una sucursal a tener que hacer el ejercicio de pagar que por último eso te puede quedar en la memoria para seguirlo haciendo te cambias de trabajo y estás acostumbrado que te lo descontaran por planilla la gente por desconocimiento puede no acercarse pensando que se lo van a descontar también entonces ahí también hay un tema personal de también acercarse y generar la instancia ¿hacia dónde apuntan los beneficios de Caja Los Andes habitualmente para los afiliados? ¿hacia la mujer? ¿hacia los estudiantes? ¿hacia los niños? ¿hacia el trabajador? ¿cuáles son los públicos objetivos que tienen ustedes? ¿cómo se analiza eso? mira esa pregunta es un árbol súper extenso y muy bonito pero te lo voy a tratar de graficar en un par de palabras sencillas los beneficios de la caja son lo más transversal que podamos tratar de hacer esto quiere decir nosotros para empezar estamos a lo largo de todo el ciclo de la vida de un afiliado la persona nace recibe un bono de natalidad ¿no es cierto? lo que yo te contaba la caja mi primera caja después se transforma en estudiante recibe el apoyo tal cual como lo recibieron aquí con cajas de útiles escolares es una bonita iniciativa que la podemos compartir que esa caja de útiles escolares lo va a acompañar durante el periodo que sea alumno estudiante carga de un afiliado de la caja tiene que cumplir algunos requisitos por ejemplo de vulnerabilidad no ser carga de la caja o sea carga perdón del afiliado de la caja y que esté acreditada una fecha tope donde se hace el levantamiento para saber cuántas cajas son las que tenemos que entregar nosotros y todo eso después no es cierto lo particular después no sé la persona este niño va a la universidad puede acceder no es cierto a asignaciones de matrícula universitaria puede postular a becas becas que van hasta los 350 mil pesos previo a eso en ese lapso entre el colegio y hay cuatro años también más que hay cuatro años entre medio lo que sí hay un preuniversitario virtual que era lo que mencionaba Pamela en relación al apoyo en relación a lo que es el estudio ahí hay un preuniversitario virtual que es gratuito por la pontificia universidad católica que es un excelente nivel el preuniversitario y esto es a través de e-learning el padre la madre que lo tiene inscrito en esto puede hacerle seguimiento y está estudiando cuántos puntos ha sacado etcétera entonces es una herramienta bastante completa para el desarrollo y la preparación de la PSU y llegamos al adulto llegamos ya salimos de la universidad no es cierto el tipo es adulto valiente se casa bono de asignación de matrimonio ya tiene hijo natalidad de nuevo después ya se puede pensionar esta persona no sé bueno a lo largo de ese proceso largo tiene te puedo interrumpir es profesional y puede seguir en educación continua a través de nuestros cursos diplomados magíster exacto donde Caja Los Andes también incorpora ciertos beneficios de descuento en estas áreas que son bastante buenos con muy buenas instituciones estamos hablando de cursos con ICLAS Universidad Andrés Bello cierto donde también ahí tenemos una muy buena parrilla para seguir en educación continuo o sea desde que nace prácticamente hasta que una persona muere si de hecho hasta ese minuto llegamos porque después te pensionas y como pensionado te puede afiliar a la caja y recibir un cierto viaje por ejemplo la parte turística la caja Caja Los Andes yo te diría y me traería a decir que es el operador turístico más grande que tenemos en este país porque tenemos centros vacacionales desde Arica hasta Puerto Natale donde está Llanuras de Diana ya donde termina el último centro bueno va a haber otro que es Leñadura que está en Punta Arena pero de alguna manera todo esto en el lapso del tiempo termina efectivamente con el pensionado porque existe incluso para bien o para mal pero tenemos una asignación una cuota mortuoria que existe que la puede cobrar el cónyuge o una carga habilitada para esto pudiera cobrar el bono de la cuota mortuoria se ve muy bonito interesante entretenido todos los beneficios que ustedes entregan pero seguramente alguien estaba pensando ¿y qué pasa si no se cumple con el pago de aquellos beneficios que en algún momento reciben? ¿hay problemas para una persona que no cumpla o siempre se encuentra la solución? mira generalmente tú siempre vas a encontrar una solución aquí la actitud y la disponibilidad de la caja en general siempre es a entregar una solución nosotros no vamos a generar una traba todas las cosas pueden tener algún marco un requisito que debe cumplirse ¿no es cierto? alguna normalidad respecto de documentaciones y cosas así o procedimientos para poder hacer uso o cobro de algún beneficio pero en general siempre está la forma y el apoyo para poder entregar dichos beneficios bueno estamos hablando de la mayor cantidad de beneficios que podemos abordar en esta conversación en los minutos que nos van quedando porque siempre es interesante que la gente que ve estos programas pueda acercarse en algún momento a ustedes y preguntar o bien a través de sus empresas poder informarse pero ustedes tienen una página web tienen digamos más facilidad de poderse informar ¿no pueden? sí por supuesto en la página web están todos nuestros beneficios de la caja aparecen todas nuestras ofertas que hay en turismo promociones de turismo de hecho sin ir más lejos habrá algunos escápate por Chile a muy buenos precios estamos hablando de 250 mil pesos por ejemplo un viaje de Concepción Ornito que hay unos preparados para junio hay un crucero que es aproximadamente entre 8 y 10 días que es cierto por América Central por un millón y medio de pesos y aparte de eso hay otro tipo de crédito tú nos preguntaste por un tipo de crédito pero hay otros créditos que es el tema de crédito de educación cierto el crédito hipotecario donde nosotros también somos una importante ayuda para aquellas personas familias cierto que tienen 2, 3 hijos donde el tema de la educación universitaria es de alto costo y donde tienen hasta 3 veces lo que dura la carrera para pagar este crédito por lo tanto no transformamos en un tremendo soporte en este tema de la educación volviendo y insistiendo en el tema de la educación alguien seguramente está pensando y me quedo dando vuelta cuando se logra ustedes entregar ese 30% de excedente ¿verdad? 65 ¿sí? sí nosotros apuntamos a los 65 ya y ese porcentaje que se entrega a cada una de las personas en relación a qué se le va a entregar al asociado o al beneficiario mira específicamente lo que pasa es que específicamente toda esta entrega de beneficios cuantificarla en el 1 a 1 específicamente el detalle pero yo te podría decir que nosotros estamos entregando un poco más de 16 mil pesos 16 mil casi 500 pesos por afiliado a la caja 3 millones y medio de afiliados ¿no es cierto? a la caja cada uno en promedio percibe 16 mil y fracción de pesos ¿no es cierto? en beneficio ¿ya? la manera de entregar estos beneficios ¿no es cierto? es a través a través de estas distintas herramientas las cajas de útiles escolares mi primera caja el bono asignación la asignación de natalidad de matrimonio a través de también lo que se percibe como descuento a través de cuando tú vas a hacer una reserva para quedarte en un centro vacacional o recreacional ¿no es cierto? en la caja tú tienes acceso muy económicos ¿no es cierto? que son financiados a través de la caja entonces es a través de toda su batería de beneficios que tiene la caja que se logra entregar esa cantidad ¿no es cierto? de excedente a los afiliados a lo mejor tú probablemente puedes cobrar ¿no es cierto? una caja de útiles escolares por un hijo ¿no es cierto? que pudiera estar estudiando y yo a lo mejor estoy cobrando un bono por no sé natalidad de otro hijo entonces son distintos los beneficios donde cada uno va haciendo la recepción por decirlo así ¿no hay una devolución como las acreencias bancarias por ejemplo que vas con el RUT y dices tengo tanto dinero a favor que me lo entregues no se trata no funciona de esa manera funciona a través de los beneficios establecidos y que por lo demás son normados por la superintendencia de seguridad social como una manera de recuperar uno con otro de alguna forma por ejemplo una urgencia dental sin costo el tratamiento del dolor o sea que alguien te ayude al momento de estar pasando por una molestia dental una inflamación ¿cierto? estás pasando por una infección dental y que vayas a Megasalud y te atiendan sin costo a través de urgencia dental que te saquen la radiografía te hagan el tratamiento inicial te tengan que extraer a lo mejor la pieza o hacer algún tipo de trepanación sacar radiografía todo eso que apunte a manejar el dolor y que te puedas ir a tu casa volver a tu trabajo sin dolor yo te diría que yo creo que eso no tiene precio o por lo menos te da la tranquilidad para tomar una buena decisión con qué dentista te vas a atender o si vas a porque te aseguro que con el dolor nadie tuvo una buena decisión sí efectivamente nos quedan minutos todavía señor director algunos minutitos para la parte final quiero preguntarles por último cuáles son los planes que tienen como caja en el caso de Temuco ¿verdad? y apuntado hacia el tema de la educación hacia como este fondo concursable por ejemplo vendrán otras actividades a lo mejor yo te diría que tanto como este mismo tema de los fondos concursables donde nosotros dejamos invitados a toda la comunidad a que participe de esto que se interiorice de esto todos sabemos en qué caja estamos pero es importante realmente tenemos tiempo en internet ahí metámonos a la página de la caja cajalosandes.cl y busquemos también esas instancias cajalosandes va a seguir entregando diplomados hoy día vamos a tener pronto si es que ya no está definida quizás la parrilla con algunos magistros toda la parte que es de perfeccionamiento y como te mencionaba lo más transversal posible o sea vamos a seguir con las cajas de útiles escolares vamos a seguir aportando con las asignaciones de matrícula universitaria que los alumnos con buenas calificaciones los padres los postulen a las becas por el solo hecho de postular a la beca el beneficiario va a recibir 35 mil pesos solo por llevar los documentos o postular o sea no está participando por nada todavía después de eso puede adjudicarse la beca lo que te mencionaba recién hay cursos talleres diplomados incluso hemos tenido magister a precios pero muy muy rebajados donde puedes obtener perfeccionamiento y está todo dentro del ámbito de la educación ok por último Pamela algo que agregar que nos escapará algo mucho que más que decir todavía yo diría que bueno invitados a visitar nuestros centros de turismo tenemos acá en Temuco centro Río Quepe que es un excelente centro de evento donde tenemos ahí el salón Casona donde se han hecho muchas actividades entre otras matrimonios cierto valientes como dijo un espacio muy bonito matrimonios capacitaciones etcétera también tenemos otro centro acá de turismo que es Calafquén que es muy bonito el camping Calafquén donde hay más de 90 sitios de camping tenemos alrededor de 18 cabañas y tenemos 1500 metros de playa que yo diría que es uno de los mejores campings de Chile tenemos que aprovechar todos nuestros afiliados aprovechen nuestros centros de turismo que tenemos acá en la zona y están a tan pocos kilómetros de acá hay que aprovechar de alguna forma de no tan solo trabajar sino que en algún momento recrearse recrearse relajarse y si ustedes ofrecen esa alternativa por supuesto que bienvenido sea quiero agradecerle a Pamela Bayo Rodríguez jefa de empresas de caja de compensación de los andes de la sucursal Temuco y a Jean-Pierre Kier-Maurer también como gerente de la sucursal Temuco por haber aceptado esta invitación compartir y entregar me parece una valiosa información para sus afiliados y seguramente más de alguien va a pensar que puede tomar la decisión de ir a donde ustedes lo esperamos pero encantadísimo muchas gracias que estén muy bien muy bien estimados amigos llegamos al término de nuestro programa perfiles como siempre agradeciéndoles por su sintonía su preferencia invitándoles para que nos visite a nuestra página www.fmda.cl y por supuesto invitarles también cordialmente para que la próxima semana nuevamente nos juntemos un ratito a conversar a dialogar sobre educación y en este caso como en el día de hoy a entregarles información de los beneficios que entrega caja de compresión los andes a ustedes muchas gracias y hasta pronto amigos fundación del maquinterio de la araucanía presento perfiles de laa de laa de laa de laa